Pues en esta ocasión me encuentro muy feliz como siempre que el Señor nos da ese gozo inefable que nos llena siempre de su presencia y pues me gozo siempre que vengo a este lugar porque venimos con el mismo propósito de alabar a nuestro Dios le doy gracias por cada uno de ustedes que se encuentra aquí también por mi madre que pues hacía tiempo que no salía y pues por misericordia de Dios aquí está para honrar la gloria de Dios hermanos la alabanza ¿Quién soy yo? No sé cómo pero tengo la esperanza No sé cómo pero sé que soy feliz He tratado tantas veces de encontrar una razón No sé cómo pero sé que soy distinto No sé cómo pero Él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti en humilde oración Ni siquiera me contesté Ni siquiera me contestes Solo mírame Señor Ya no sé cómo pero no sé no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no sé no sé Todavía no sé no me has dicho aún ¿Qué fue lo que fue lo que me hizo en mí para quererme Es que no encuentro la razón De tanto amor derrochado? ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado Para que tú me hayas amado No sé cómo pero hay gozo en mi alma No sé cómo pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol Como la luna, como el mar Nadie puede detener tu libertad Ya no intento comprender esta locura Malpitando al sol del sol y de la luna Solo quiero darte gracias Repetírtelo otra vez Toma el agradecimiento de mi fe Otra vez ante ti En mi oración Ni siquiera me contestes Solo mírame Señor Ya no sé qué pensar No sé cómo expresar El temor y el asombro Que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho aún Que fue lo que viste en mí Para quererme Es que no encuentro la razón De tanto amor derrochado Dios ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado Dios Una vez ante ti En mi oración Ni siquiera Ni siquiera me contestes Solo mírame Señor Ya no sé qué pensar No sé cómo expresar El temor y el asombro El temor y el asombro Que hay en mí El temor y el asombro 意志 ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado Que esto haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios Dios les bendiga